Te presentamos nuestros tres modelos de canales Compact Drain, City, Industry y Civil. Gracias a su superficie direccionadora de agua y al diseño curvo de los orificios de entrada, se consigue el exclusivo sistema MaxFlow, incrementando la velocidad del agua y su capacidad de drenaje. Compact Drain está disponible en diferentes alturas y diferentes anchuras. Además de los canales, ofrecemos una amplia gama de accesorios adicionales. El canal Compact Drain City es un canal diseñado específicamente para ciudad con ranuras de dimensiones reducidas, requisito necesario para zonas donde circulen peatones, sillas de ruedas o cualquier tipo de vehículo de movilidad urbana como bicicletas, patinetes y similares. El Compact Drain Industry ha sido especialmente diseñado para zonas industriales en las que el paso de carretillas es constante. Este modelo tiene orificios de captación de dimensiones reducidas, imposibilitando así que los vehículos industriales puedan introducir sus ruedas en ellos. Cuenta además con una superficie antideslizante invertida. Gracias a su superficie lisa y sin protuberancias, se logra evitar cualquier vibración ni caída o desplazamiento de la carga. El Compact Drain Civil es un canal diseñado específicamente para zonas de elevado tránsito y grandes cargas que exigen gran capacidad de drenaje, máxima seguridad y resistencia. Es un modelo ideal para autopistas, estaciones de servicio o aeropuertos.